Muy buenos días tengan todos, sean bienvenidos a esta emisión del noticiero Notizabana a ver de la luna del noticiero Notizabana que hacemos aquí a través de nuestra página de Facebook vamos a bajarla acá un poco donde aparecemos precisamente como noticiero Notizabana para llevarle un resumen de los hechos más importantes acontecidos en las últimas horas en el departamento de Sucre, vamos a ver un poquito tarde aquí hemos tenido algún inconveniente a raíz de la lluvia que cayó sobre Cincelejo en horas de la madrugada pero bueno ya estamos aquí, vamos a llevarle las informaciones de los hechos más importantes repetimos sucedidos en el departamento de Sucre y en la región vamos a darle las gracias primero a Dios por esa lluvia que ha caído sobre Cincelejo por este nuevo día agradable, fresco que se siente hoy en la ciudad una lluvia para todos los campesinos, ha llovido por toda la región de Sucre en el departamento de Córdoba, aquí cerca en Chinú también ha llovido en los alrededores especialmente y gracias, gracias precisamente por esa lluvia maravillosa que ha caído sobre la ciudad, gracias por estar aquí como todos ustedes por llevarle la información gracias, gracias por todas las cosas que nos da, por este aire que respiramos por todo, por todo cuanto nos da el Señor Jesucristo y pedirle que nos ilumine, que nos guíe, que nos proteja a todo a todo el mundo que nos libre de esa pandemia a Colombia, a Sucre, a Cincelejo a todos los municipios del departamento de Sucre que nos libre, que nos dé salud que es lo que necesitamos salud especialmente ya comienza a conectarse aquí con nosotros, nuestros seguidores Luz Marina Torres, Enrique Tres Palacios está pendiente mi tierra azucreña, soy corosalero de corazón se encuentra en Bogotá Ayuranis Pacheco bendiciones Víctor Manuel Pacheco buenos días Pacho desde Cartagena gracias por mantenernos informados Jorge Luis Tati compadrido, buenos días, bendiciones ya estaba preocupado por las noticias si, se ha registrado un fuerte aguacero con tormenta eléctrica una tormenta eléctrica sobre sobre Sucre, sobre Cincelejo Especial y esto ha traído algunos inconvenientes las emisoras hoy creo que prácticamente no salieron al aire las noticias, una que otra tengo que entender que una sola fue la que salió al aire el resto muy poca mire, antes de comenzar por el COVID Farid Rodríguez buenos días sin parrillero que Dios los bendiga sin parrillero que son los viernes y los viernes sin parrillero hoy sí normal mañana viernes sin parrillero en la ciudad de Cincelejo mire, se ha registrado una noticia que la gente nos está preguntando mire qué fue lo que pasó qué fue lo que pasó en el barrio de Los Rosales nos está a aparecer le ha Carlos Mendoza Medina de 25 años de edad fue asesinado de varias puñaladas en el pecho eso fue anoche en el sector de Los Rosales en el barrio de Los Rosales este joven era el que al parecer se encontraba cortándose el cabello y le echó un piropo a un travesti al parecer este travesti se llama Diego Mejía Mendoza mire, aquí ya está el segundo apellido de él Mendoza Diego Mejía Mendoza y el travesti el compañero sentimental al parecer la pareja de Mejía sin mediar palabras se fue contra él con piedra con palos y en esa situación llegó el travesti Mejía al parecer y habría herido con arma blanca a Ian Carlos Mendoza Medina de 25 años de edad fue llevado rápidamente hasta una hasta una clínica pero mire el agresor fue capturado se trata de Elvis se trata de Elvis Andrés Carrascal Puentes de 22 años de edad fue llevado hasta la clínica Santa María pero pero falleció y aquí tenemos la información por parte de la policía nacional donde inclusive muestran la foto de la persona dice en el barrio la policía logró la captura de dos particulares en flagrancia por el delito de homicidio en el barrio Los Rosales municipio de Sincerra donde se presenta una riña con arma blanca de la cual sale una persona sin vida y se hacen dos capturas por el delito de homicidio los capturados son Diego Mejía Diego Armando Mejía Mendoza de 27 años de edad Elvis Andrés Carrascal de La Puente de 27 años de edad la víctima es Ian Carlos Mendoza Medina de 25 heridas supracabilar supracabicular dice así occipital izquierdo heridas con arma blanca supracabicular es la herida y en el occipital izquierdo capturados son dejados a disposición de la fiscalía de turno en la URI fueron dejados a disposición de la fiscalía de turno vamos a tratar de mostrarles aquí son los dos capturados estas dos personas que usted aprecia ahí son los dos capturados están con la cabeza gacha dos uno de ellos travestis simplemente porque al parecer le echó un piropo a este muchacho Ian Carlos Mendoza Medina a uno de los travestis y su compañero sentimental y él lo atacaron con arma blanca ahí en el barrio de los Rosales mientras se cortaba el cabello la verdad que se presenta en una situación en una cosa que uno no entiende como se pueden presentar le echó un piropo hombre alegrese porque le echó el piropo que se va a molestar porque le dijeron que es bonito que está y era un travesti alegrese de que le están echando un piropo el otro también y es un travesti bonito al lado mío pero no entonces con arma blanca agredirlo con piedra con palo y le han ocasionado la muerte a este muchacho Farid Rodríguez como como bueno como digo Jenny Mendoza Margot Jenny Margot Rodríguez buenos días pido desde acá desde Bogotá que Dios lo bendiga lo proteja y que siga bendiciendo a los ucranios y a todo el mundo entero Dios los bendiga amén Dago Ortiz buenos días bendiciones Silvio Eduardo Loya González gracias por mantenernos informados buenos días Milena León buenos días Pacho que Dios te bendiga saludos desde Barranquilla a Milena León que está en Barranquilla un saludo para ti Milena gracias por estar ahí con nosotros siempre en sintonía Zulay Inés Ponce Gómez intolerancia se llama eso totalmente esa es la palabra intolerancia un joven mire jovencito de 22 años de edad creo que fue que quien te da una información mire Giancarlo Mendoza de 25 años de edad le ocasiona la muerte simplemente por un piropo que le echó al parecer por un piropo ahí mientras se cortaba el cabello fue agredido por el travesti fue agredido por su compañero sentimental no hay derecho ahí en el barrio Los Rosales fue llevado rápidamente hasta una clínica la clínica Santa María pero a este joven no le pudieron salvar la vida dos heridas graves en el occipital y en el pecho dos heridas con arma blanca le llevaron a la muerte Giovanni Domínguez en sintonía desde Cincé saludo para toda la gente de Cincé allá en Noti Granadas allá donde siempre nos están amplificando nuestras nuestras informaciones Noti Granada corregimiento de Cincé ahí están todas las informaciones de Noti Sabana Edison Quiroz buenos días bendiciones desde Morroa gracias Talif Mixta de Soler Cindy Ramos buenos días muchas bendiciones saludos desde Bogotá cuídense mucho abrazos a mi familia en Cincelejo gracias Napoleón Martínez buenos días saludos Yesig Mestra Hoyos buenos días Dios los bendiga Sandra ahí dice Sandra Contreras que pesar la muerte de Giancarlo en realidad no era tan mala persona pero a veces iba tan se fue tan pronto que descansa en paz Giancarlo deja dos hijos y una esposa sola que pesar con sus hijos ante todo sin su padre que tanto los amó Sandra Contreras nos está informando sobre este muchacho estaba casado deja dos dos hijos y miren le han ocasionado la muerte ayer en el barrio Los Rosales de Cincelejo Sandra gracias por la información Sandra buenos días Alba HL buenos días bendiciones buenas noticias entre tantas malas y es que aumentan las cifras de recuperados en todo Colombia mire ayer vamos a ver vamos a entrar rápidamente la información que tenemos oficial porque la oficina de prensa o la oficina de la Secretaría de Salud del departamento ha entregado una información el Instituto Nacional entrega otras informaciones creo que está en la más acertada 6.735 casos en Sucre 6.735 pero recuperados hay 3.866 recuperados 3.866 esto quiere decir que hay 2.869 personas contagiadas o sea que están bajando los casos los casos de personas contagiadas 2.815 son mujeres 3.216 son hombres 3.887 son niños hay 54 personas hospitalizadas hay 2.267 se encuentran en casa se encuentran en casa activos hay 2.321 es lo que nos dice acá la información ayer fallecieron 3 personas 3 personas fallecieron en el departamento de Sucre esto quiere decir que realmente si con estas informaciones que hemos recibido están bajando los casos pero esto no quiere decir que vayamos a bajar nosotros la forma de cuidarnos no ahora vamos a pasar una información ayer tuvimos la oportunidad de salir al centro a una diligencia rápida que teníamos que hacer y usted va al centro de la ciudad y sin salejo parece totalmente normal carros por todos lados motocicletas por todos lados las motos en el centro de la ciudad ventas en los andenes vendedores ambulantes los lugares lógicamente algunos lugares los lugares con sus medidas de seguridad ¿no? su gel su alcohol su tapabocas tienen que ingresar entran pocas personas que no estén ahí cerca los bancos también funcionando largas colas en los lugares para pagar los servicios públicos o sea que el comercio en la ciudad de Inselejos está prácticamente normal prácticamente normal usted va al centro y esto es y acá sobre la avenida en la avenida Las Peñitas la cantidad de carros de vehículos la farmacia llena es lo que más se está moviendo la farmacia al mercado no hemos tenido oportunidad de llegar hasta el mercado para ver cómo es el comportamiento en el mercado pero eso es lo que se está viendo hasta el momento en Inselejos vamos a terminar de saludar a las personas que siempre están ahí en sintonía hay del día buenos días señores de Onisabana feliz día gracias por su información Diana Mojarrango así se escribe Martínez Diana Mojarrango desde Bogotá Dios los bendiga Luciana Parra Dios los continúe bendiciendo Ubaldo Pérez feliz día Milena Cuello feliz día Francisco saludos y abrazos desde Valdivia en el departamento de Antioquia Diana Mojarrango Martínez Dios me los bendiga saludos a mi familia Cincelejo Luz Marina Fernández buenos días vamos a buscar aquí la información otra que tenemos preparada sobre este caso que le decíamos que usted va al centro de Cincelejo y no y las cosas están realmente normales pero bueno se ha reactivado el comercio se ha reactivado en la ciudad de Cincelejo y eso es una noticia positiva Cincelejo está normal en su operatividad comercial así se observa y se siente cada vez que usted sale a realizar alguna diligencia en el centro de la ciudad los carros ocupan calles y carreras así mismo las llamadas avenidas se dan los trancones las modos inclusive invaden el centro de Cincelejo sin ninguna restricción y las personas ocupan los andenes de las calles hay ventas sobre las aceras los lugares de comercio están abiertos hay ventas de toda clase los bancos funcionan al igual que las empresas de recaudo todo está normal aunque la procesión vaya por dentro como se dice popularmente y son las más de 4 mil personas contagiadas con el COVID en Cincelejo y el alto número de fallecidos por el contagio al más débil es a quien le hacen los controles a una gran mayoría ni siquiera los miran se dice que el más alto periodo de la pandemia está por llegar y es cuando más tenemos que cuidarnos Cincelejano tomemos conciencia de la situación que estamos viviendo conciencia conciencia lo que tenemos que debemos tomar de que no bueno está mejorando ok pero no hay que desaforarse tirarse a la calle de cualquier forma y especialmente sin los cuidados sin el tapabocas mucha gente yo vi sin tapabocas en el centro acá en el mercado viejo de Cincelejo por donde tuvimos oportunidad de pasar gente sin tapabocas y esas personas son las que posiblemente podrían contagiar a las demás en motocicleta dos, tres personas en motocicleta a pesar de los controles que hace la policía ya vamos a pasar que se van a extremar los controles por parte de la policía un audio que tenemos donde habla el coronel William Rincón Zambrano comandante de la policía en Zucre Jesús María Guerra Puerta saludos mil bendiciones Cristina Pérez hola buenos días bendiciones Pacho gracias Cristina Lidia Rosa Rico Alvis buenos días que Dios los bendiga desde desde mi tierra feliz Chocho corregimiento de Cincelejo Chocho ahí nos está enviando la información vamos a buscar aquí el audio del coronel precisamente sobre las sobre las medidas que se van a a comenzar se van a a extremar las medidas por parte de la policía nacional y eso es importante porque la gente obliga viene un puente efectivo un puente festivo a partir de mañana un puente festivo y las personas no no quieren acatar las medidas la cuarentena el toque de queda vamos a escuchar al coronel bueno hoy nuestra policía nacional del departamento de Sucre quiere hacer algunas recomendaciones muy importantes para que sean acatadas pero además de eso para que nos apoyen a nuestra policía y a todas las autoridades para que las cosas y obviamente todos los objetivos frente a la seguridad y convivencia ciudadana se puedan cumplir con mayor facilidad vamos a seguir como policía garantizando el distensamiento social y velando por la utilización de los elementos de bioseguridad entre los ciudadanos con el único fin de mitigar el contagio del COVID aquellas largas filas que estamos observando en diferentes zonas como bancos diferentes almacenes nuestros policías van a estar ahí ahuyentando y hablando permanentemente todo lo que tiene que ver con el distensamiento aquellas personas que desatac desacaten o violen las medidas sanitarias serán capturadas y puestas a disposición de la autoridad competente todos los fines de semana ustedes se han dado cuenta tenemos unas patrullas totalmente exclusivas para aquellos que están generando actos contrarios al buen comportamiento y violación a las normas son cuatro patrullas conformadas por grupos de inteligencia policía judicial el mismo gaula policía de vigilancia y estarán actuando en forma focalizada donde tengamos nosotros aquellos hechos de mayor vulnerabilidad invitamos también a toda nuestra comunidad a que denuncie a la línea 1, 2, 3 o informe en el cuadrante de su jurisdicción cualquier comportamiento que pueda poner en riesgo su integridad pero sobre todo la contaminación o propagación del COVID-19 coronel hacia dónde serán conducidas esas personas en el momento de ser capturadas según la jurisdicción donde se capturen ellos se ponen a disposición del juez o nuestro fiscal que se encuentra en la URI si estamos hablando acá en Cincelejo la URI tiene un fiscal 24 horas el cual está recibiendo ya sea por el delito 368 o 369 del código penal y si hablamos de los diferentes municipios también allá tenemos un fiscal de turno coronel una pregunta ¿qué sucede con las personas que están capturando por la violación a los decretos expedidos por el aislamiento violación a todo el tema del toque de queda que se encuentran ingiriendo licor? ¿cuál es el procedimiento? ¿los capturan? ¿qué pasa con ellos? ¿los mandan a la casa? ¿qué pasa? muy importante su pregunta muy importante porque ellos tienen digamos dos acciones que se le están generando que son bastante fuertes una primera la aplicación del código de convivencia y seguridad ciudadana esa aplicación obedece prácticamente a casi un pago de 934 mil pesos por parte preventiva por parte penal se le está dejando a disposición de nuestros fiscales ellos pueden incurrir entre 4 a 8 años por el 368 en 4 a 10 años por el 369 cuando están contaminados por el COVID y están generando la propagación de 4 a 10 años de 4 a 10 años estamos viviendo ojo ojo de 4 a 10 años de cárcel estas personas están infringiendo las normas que no acatan la cuarentena que no hacen o que hacen caso omiso al toque de queda que están consumiendo licor sobre todo en lugares públicos que están consumiendo licor y a quienes venden licor quienes venden licor también los van a meter en cintura porque hay un decreto de la alcaldía de Cincelejo que cuando se estipula el toque de queda hay ley seca en la ciudad de Cincelejo hay ley seca no pueden vender licor Lidia Rosa Rico Alvin ya lo decían desde Chocho Naidup Vital Naidup Vital dice buenos días bendiciones señor Pacho para saludar a mis dos hijos en Medellín Danilo Hernández Dayana Hernández bendiciones para ellos que los quiero mucho por favor cuídense mucho usen el tapabocas cuando salgan a la calle gracias Grimaldi Arte buenos días Pachito bendiciones en tu labor y un abrazo con sabor de arte Grimaldi gracias nos anima tus palabras y ahí vamos seguimos adelante seguimos adelante en la brega Dios te bendiga a ti a tu familia Grimaldi a tu hija a tu hermosa hija que es una artista espectacular bendiciones para ella Richard Dolofaux Salgado Francisco buenos días gracias por mantenernos informados saludos desde Valdivia en el departamento de Antioquia Ana María Mangarrés que dijo ahuyentando u orientando bueno se nos pasaron ahí unos mensajes de pronto porque estábamos pasando la entrevista con el Cornel William Rincón Zambrano sobre las las medidas que se van a poner en práctica van a van a ser más severas durante este puente efectivo a partir de mañana 7 de agosto sábado y domingo estas personas van a ser conducidas y y está diciendo que entre 4 y 10 años de cárcel son puestos a disposición de la fiscalía las personas que son encontradas ingiriendo licor que estén violando el toque de queda son dejadas ante el fiscal de turno y el fiscal de turno hace el procedimiento entre 4 y 10 años de cárcel pueden incorrigir a estas personas que sean capturadas ojo entre 4 y 10 años de cárcel para ellas que sean capturadas ingiriendo licor en este puente efectivo durante el toque el toque de queda Jorge Sierra buenos días bendiciones Jenny Betín bendiciones Lidia Rosa Rico en los en las farmacias y los almacenes no piden pico y cédula es cierto es cierto no piden pico y cédula piden y ayer ayer creo que fue ante ayer nos sucedió un caso creo que fue ayer ayer nosotros como periodistas tenemos libre movilidad el periodista no deja de trabajar nunca usted sale a la calle a la tienda a comprar algo a la tienda y en la esquina se puede producir la noticia si usted está ahí y hace el cubrimiento 24 horas uno está en función de la noticia lo que puede pasar y ayer íbamos a llegar al éxito y no nos dejaron ingresar mostramos nuestra credencial nuestro carnet y no nos dejaron entrar porque allá no había ninguna rueda de prensa no había ninguna información que hacerle cubrimiento no es que aquí en cualquier momento se puede producir una noticia y uno como periodista está es como el médico el médico está en función de su labor 24 horas no descansas puede ir a su casa pero si lo llaman tiene que recurrir irse para el hospital para atender a la persona que lo está necesitando así igual somos los periodistas no tenemos horario la noticia no tiene horario hay que estar en cualquier momento que se produzca la información hay que estar ahí realizando el cubrimiento de la información entonces quien más pierde el almacén yo iba a comprar algunas cosas y cualquier información en contra siempre uno trata de manejarla pero no dijeron que no que no podíamos entrar bueno listo no hay ningún problema Fahir Rodríguez dice pero que el toque de queda sea para todo para todo hay unas partes que tienen que tienen el permiso respectivo Super Hero tiene permiso para trabajar tiene permiso le dan el permiso y hay unas personas que son los domiciliarios que van a apagar el recibo de la luz que van a apagar el recibo del agua que van a apagar el recibo del gas que van a hacer una recarga esas personas tienen permiso cada quien tiene su permiso respectivo lo portan en el brazo y esas personas pueden salir algunos lugares pueden estar abiertos y ahí contra eso no vamos a pelear las autoridades son quienes que entregan esos permisos a esas personas y a esos lugares a donde pueden asistir Farid Quema Cuello Milena dice una información a las personas que piensan viajar de la costa a Medellín la vía está cerrada desde los llanos los llanos de Cuivá hasta Tarazá por deslizamientos en la vía bueno Milena gracias por esa información perdón Milena Cuello dice que la vía está cerrada entre los llanos de Cuivá hasta Tarazá o de Cuivá no sé los llanos de Cuivá hasta Tarazá por deslizamientos en la vía así que si usted va a viajar en su vehículo particular que tenga permiso su permiso respectivo o en algún carro algún taxi que tenga su permiso no puede pasar por ahí porque está hay deslizamientos en la vía y se encuentra cerrada Julio Barreto firme mi hermano felicidades así es Julio gracias gracias por estar ahí en sintonía siempre con nosotros vamos a buscar otra información de la que tenemos acá preparada o hay que dice John Jairo de mamá de John Jairo no sabemos lo que nos está diciendo mira Pachito una preguntita mañana hay toque de queda en el día o no hazme el favor ahí porque estamos confundidos aquí en el taller bueno no mañana viernes no se ha hablado de toque de queda mañana viernes no se ha hablado de toque de queda el toque de queda tenemos entendido nosotros que es sábado y domingo acá no hay ninguna disposición nueva sobre toque de queda vamos de esta manera a buscar acá el el lo que pasaron de la oficina de prensa y ya vamos a verificar si hay donde se estipuló el nuevo pico y cédula el pico y cédula y ahí vamos a ver si aparece que el día viernes el día viernes 7 de agosto entraría en cuarentena yo tengo entendido que no que no se va a estipular el toque de queda para este día pero pero más sin embargo vamos aquí a buscar ya está bastante hace hace algunos días que fue emitida esta información y estamos buscando acá en los archivos que tenemos aquí de de whatsapp entonces vamos a tratar de informarle vamos a ver aquí dice el día 7 jueves viernes 7 de agosto días vestivos no dice que hay toque de queda sale mañana viernes los que terminen en cédula en 5 y 6 toque de queda el día sábado y toque de queda el día domingo este es una un reporte que nos envió la oficina de prensa de la alcaldía Gincelejo y no dice toque de queda por ninguna parte no dice toque de queda el toque de queda comienza mañana viernes a las 6 de la tarde todos los días el toque de queda es a las 6 de la tarde del 6 de la tarde en adelante pero es que las personas no le prestan atención pero en el día no hay ningún problema toque de queda solamente es el día sábado y el día domingo sábado 8 de agosto domingo 9 de agosto es el toque de queda así que no no tiene ningún problema mañana en el día pueden trabajar las personas son las 8 44 minutos de la mañana 8 44 minutos de la mañana ahí le hemos dado respuesta a John Jairo a su pregunta si hay toque de queda o no hay toque de queda se ha puesto en marcha ayer lo decíamos se ha puesto en marcha lo que tiene que ver con la segunda etapa la segunda etapa de la estrategia Unidos por Sucre a través de la cual se está en una búsqueda activa de personas contagiadas y ahora llevándole kits a las personas en los barrios le van a llevar los kits de gel de alcohol de tapabocas si lo necesitan le van a llevar oxígeno atención referenciada atención con especialistas y vamos a escuchar la información que emitíamos sobre este tema se hizo ayer el lanzamiento de la segunda fase de la estrategia denominada Unidos por Sucre con un componente innovador para el resto del departamento Unidos por Sucre se desplegará al resto de los municipios luego de haber iniciado su ejecución en Cincelejo además de la toma de muestras para detectar contagiados por COVID-19 y a fin de aislarlos para detener el crecimiento de contagios ahora llegará a los municipios con una nueva línea de acción denominada tratar diagnosticar tratar TDT se trata además de la entrega de kits que contemplan para cada persona diferentes elementos que van a servirle en esta prevención para el contagio nosotros iniciamos hace 20 días una estrategia que se llamó Unidos por Sucre ¿y unidos por Sucre? digamos nosotros hemos venido trabajando con la filosofía de la articulación de que lo más importante es que estemos articulados todos los actores en especial los actores del sector salud luego de detectar algunas fallas que veníamos teniendo logramos finalmente que se concertara esa gran estrategia donde estaban unidas todas las EPS las EPS son los aseguradores y también a través de ellos las EPS que les prestan sus servicios las EPS son las clínicas y los hospitales los que prestan directamente el servicio entonces esta estrategia de estar unidos todas las EPS para hacer tramizajes poblacionales cercos epidemiológicos nos iba a permitir con 100 personas agentes educativos y equipos de trabajo tramizar aproximadamente 240 familias diarias nos ha dado muy buenos resultados porque se toman muestras se aíslan pacientes se hace la atención domiciliaria se hace pedagogía con las familias centramos ahora en una nueva etapa que tiene el primer componente es que si bien se inició en Sincerejo ya vamos a iniciar en los demás municipios del departamento con la Estatividad Unida por Sur pero además ahora vamos a iniciar no solamente haciendo pruebas para aislar sino también para tratar vamos hacemos los cercos epidemiológicos la idea es tratar antes que llegue la prueba ¿por qué? porque si bien se están haciendo esfuerzos importantes para que las pruebas salgan rápido en ocasiones las pruebas demoran mucho tiempo o se confeccionan los laboratorios no podemos esperar que llegue la prueba para comenzar a tratar a la gente porque muchas veces es tarde cuando ya ha llegado la prueba es tarde entonces tenemos que comenzar a tratar la gente de eso se trata esta nueva estrategia en la que se están montando todas las GPS del departamento y en llevarles un kit a la gente a sus casas con los elementos de bioseguridad el alcohol el antibacterial los tapabocas un termómetro y una solución hipoclerosa para limpieza de superficies además de esto dependiendo del estado de salud del paciente se le pone un pulsoxímetro un pulsoxímetro perdón y dependiendo del criterio médico se le lleva oxígeno a su casa también dependiendo del criterio médico dependiendo de los síntomas que tengan los pacientes se le hace una medicación con estas acciones se busca garantizar la realización del tratamiento en casa para así evitar que colaxe el sistema de salud las muestras que se harán en los municipios serán de mucha importancia ya estamos trabajando e iniciamos con Buenavista Colosal Coveñas Ovejas y Sampués donde vamos a tener personal que realizará los cercos es la primera puerta de entrada para tratar la segunda y no más importante que esta y creo que esta es más importante es que nosotros nos encontramos todas las empresas haciendo una cosa que se llama búsqueda activa ¿en qué consiste la búsqueda activa? efectivamente que por medio como lo dijo el señor Werner un robot o las líneas de atención estamos llegando a nuestros usuarios estamos llegando a los usuarios y se les realiza una primera encuesta Unidos por Sucre busca generar en los afiliados mayor oportunidad de acceso a los servicios de salud para lo cual se cuenta con un sistema de información en tiempo real que mejorará la atención de los pacientes con coronavirus y la de sus familias quienes serán visitados por el equipo en sus residencias bueno creo que es una información completa completa que hemos pasado sobre esta actividad que está haciendo la gobernación de Sucre en asocio con en asocio con la Secretaría de Salud del departamento la Secretaría de Salud de Cincelejo las EPS que se han unido precisamente para llevar todo este todo este andamiaje de atención a los barrios a las personas para evitar que el contagio del COVID se siga propagando Farid Rodríguez ya decíamos Coyo Milena Julio Barreto Jorge Luis Tati compadrito mañana viernes festivo hay noticias o toca esperar hasta el lunes las noticias las vamos a estar publicando lo que se presente las vamos a estar publicando en nuestra página de Facebook ahí del noticiero pero la emisión no la vamos a a realizar mañana mañana viernes que es lunes que es viernes festivo Edgar Saúl Fajardo Cardoso Pacho buen día las medidas restrictivas son buenas para efecto de prevenir cualquier situación de salubridad pública u orden público pero eso es para todos los habitantes sin excepción los primeros que la incumplen son los gobernantes y sus empleados el alcalde todos los domingos tiene una parranda con el secretario de agricultura dice Edgar Saúl Fajardo Cardoso dice que el alcalde tiene una parranda con el secretario de agricultura es lo que dice Edgar Saúl Fajardo Cardoso cada quien es responsable de lo que se diga aquí no omitimos absolutamente nada porque hay que darle la oportunidad a la gente que también te comente cada quien es responsable si ellos si Edgar tiene como conocemos a Edgar que es abogado él tiene las pruebas de que eso es así criticable desde todo punto de vista lógicamente como bien lo dice la situación de salud pública y de orden público es para todos si están si están cumpliendo la medida de pico y cédula si están cumpliendo la medida de de confinamiento de la cuarentena si están cumpliendo el toque de queda hay que meterlo en cintura se trate de quien se quiera tratar eso no interesa hay que meterlo en cintura con el par por parte de la policía nacional y como bien lo decía el señor gobernador llevarlo hasta un fiscal de turno y hacerle lo que tenga que hacerle comparendo y si se le da medidas de cárcel entre 4 y 6 años hay que hacerlo también eso es para todos mire el presidente Uribe lo han le han dado casa por cárcel o sea que la ley es para todos la ley es para todos en cualquier momento llega pero ahí está se ha cumplido la sentencia para estas personas así que eso eso es para todos lógicamente Edgar estamos de acuerdo con usted en ese sentido vamos a tratar vamos a llamar a un periodista noticia vanas vamos a llamar a marcarle a un periodista noticia vanas a don Fabín Díaz a ver que informaciones nos tiene sobre otros temas vamos a buscar acá para llamarlo a Fabín aquí vamos a vamos a a marcarle para que nos entreguen una información diferente aquí le estamos marcando sobre precisamente lo que sucedió en el sector de los Rosales que de pronto pueda ampliar un poquito de la situación ayer se presentaron 175 nuevos casos de personas contagias con el COVID hay tres personas que fallecieron que fallecieron ha bajado el número de personas también fallecidas en el departamento Fabín buenos días buenos días saludos para todas las personas que hasta ahora están conectadas a la sinfonía mire siguen los hechos de intolerancia cobrando vías en el departamento de Sotre durante la noche de ayer y en Carlos Mendoza Medina de 26 años fue asesinado de una puñalada en el pecho en el barrio de Rosales según con Ligares ella se vivió y estaba motivándose y el pelotero le lanzó un piropa al travesti Diego Mejía de Mendoza este último pensó que el elogio lo había hecho de Mendoza y respondió con una pedrada acto seguido de la parada de Medina sin mediar palabra con piedra y para le agredió a Mendoza en medio de la situación Medina sacó un arma blanca y lo apuñaló a Mendoza lo trasladaron a la cliente de Santa María pero minutos después confirmaron su desceso los agresores fueron capturados ya llegó el boletín de la la policía nacional los capturados por este hecho fueron de personas ya le decía Dios Armando Medina de 27 y Elvis Andrés Carrascal de la Puente también de 27 años de la víctima de Villan Carlos de Mendoza Medina de 25 en otras informaciones se presentó otro accidente de tránsito eso fue en el municipio de Mazahual el pastor José Daniel Jaramillo García de 72 años perdió la vida en una cliente que se registró en la vida entre San Marcos y Mazahual a su casa por el corregimiento de Rosal el adulto se movilizaba en una motocicleta acompañado de su hija Cloris Jaramillo de 48 años reciente en la segunda calle del barrio del Vuelva de la ciudad de Cincelejo la mujer resultó herida quiere decir que delante de ellos hubo una camioneta Toyota conducida por el agricultor Francisco Ricardo Valegro según las acciones de tránsito y transporte de la policía del pastor no guarda la distancia con la camioneta y en un hundimiento de la carretera Ricardo disminuyó la gracia y Jaramillo quien no alcanzó a hacer Cincelejo por detrás y ovió el fuerte impacto los ocupantes de la moto cayeron y eso también el conductor de la camioneta se bajó los obsidió tragaba las heridas de la casa de Mahagüel pero Jaramillo murió minutos después una fuente también indicó que la delito mayor recibió un fuerte golpe en la cabeza y trató su familia y sufrió lesiones en la pierna izquierda del pie derecho el brazo derecho y una fractura en la muñeca izquierda ya son 44 las personas que han muerto o que han fallecido en accidentes de tránsito en lo que va corrido del año y para cerrar un altercado en una oficina de un establecimiento comercial ubicado en la avenida Marital Sucre de Cincelejo terminó con múltiples destrozos y un comerciante capturado y helido se trata de Luis López Pérez quien según una fuente judicial en alto estado de alteración comenzó a dañar algunos inmuebles del sitio en misión las perillas se ascienden a 13 millones de pesos manifestó un ayudado de los afectados el presunto agresor seco y el interior del lugar quedaron rastros de sangre donde minutos después se dejaron órdenes de la fiesta y los delitos de daño en bien ajeno trascendió también que el capturado que es oriundo además de Cartagena tiene muchos presentes judiciales tiene dos por amenaza tres por estafa una por daño en bien ajeno una por violencia interfamiliar una por favorecimiento de contrabando y una por fraude mediante cheque esas son mi estimado Francisco las informaciones que tenemos a esta hora de la mañana ok Fabi muchas gracias muy amable claro que si bueno vamos a continuar vamos a llegar hasta el final vamos a vamos a ver algunas ayudas algunas noticias que tenemos acá preparadas vamos a buscarla son las 8.57 minutos de la mañana ya estamos llegando al final 8.57 minutos de la mañana vamos a buscar aquí una información donde la la bueno esta información es buena Supergiro va a llegar a tu casa va a llegar a tu barrio ya hablan que Supergiro que está abierto Supergiro va a llegar a tu barrio no tienes que moverte siquiera donde te encuentras si quieres pagar el teléfono bueno el agua va a tu casa la luz va a tu casa el gas va a tu casa si quieres hacer una recarga va a tu casa todo lo que necesites va a llegar hasta tu casa Supergiro para eso han dispuesto 6 camionetas 6 camionetas se llama Supergiro en tu barrio va a domicilio atiende todo todo lo que necesites y no solamente va a ser en Cincelejo también en otros municipios del departamento de Sucre creo que se va a llevar todo el departamento de Sucre veredas también inclusive el corregimiento en Chocho van a estar estos todo el personal de Supergiro que ayer hizo el lanzamiento de esta innovadora estrategia vamos a escuchar Supergiros al barrio así se denomina la nueva estrategia que implementará la empresa en Sucre ahora con mayor capacidad de atención con la consecución de 3 nuevas camionetas para un total de 6 que recorrerán los barrios de Cincelejo y municipios ucreños para que usted no se mueva de su casa y puedan atenderse todas las necesidades de las comunidades hoy estamos realizando una actividad donde ha sido un éxito total nuestra campaña Supergiros al barrio están iniciando 3 camionetas más para una tropa total de 6 camionetas tenemos nuestra a disposición de todas las personas del departamento de Sucre 6 vehículos con todo el personal de seguridad también con el personal de asesores comerciales para que vayan a su casa para que vayan a su barrio vamos donde ustedes están importante que conozcan este buen servicio que tiene Supergiros y llegamos al sitio donde ustedes más lo necesiten esta nueva estrategia operará en todo el departamento incluidas veredas con una invitación además para que apuesten legal con un beneficio para la salud en Sucre invitarlos a todos los sucreños a que apuesten legal le apuesten a la salud del departamento en estos momentos de pandemia queremos invitarlos a que primero se cuiden cuiden su salud todos nuestros puntos están debidamente desinfectados y tenemos todos los temas de bioseguridad pero también invitarlos a que apuesten el chance legal del departamento el chance de Sucre el chance que lo vende Supergiros con esos dineros que nosotros recolectamos pagamos unos impuestos a la salud generamos recursos para la salud y generamos recursos para los sucreños directamente tenemos todos los servicios nosotros tenemos agua luz gas y tenemos o sea para todos tenemos contrato con todas las empresas de servicios públicos del departamento actualmente tenemos 837 puntos de venta que están a disposición de todas las personas del departamento te puede comunicar a los números de teléfono a la página bajar nuestra aplicación también y pedir el servicio 308 14 69 13 ese es nuestro número de celular 308 14 69 13 domicilio Supergiros vamos donde ustedes estén la empresa está capacitada para recibir el pago de todos los servicios incluidos luz agua gas venta de chance giros recaudos recargas venta de loterías Supergiros cuenta con 837 puestos de recaudos en todo el departamento de Sucre para que giros cuando hay Supergiros bueno innovadora innovadora desde todo punto de vista esta esta aplicación esta estrategia que ha puesto en marcha la empresa Supergiros ahí para atender a todas las personas voy a llegar al final Consuelo voy a llegar al final ya Julio Contreras buenos días amigos necesito información sobre los permisos de funcionar de funcionamiento tiene que ir a la alcaldía de Cincelejo a la Secretaría del Interior Secretaría del Gobierno y ahí gestionar los respectivos permisos para poder salir hemos llegado al final lo invitamos a las 6 y 30 de la tarde para que nos sigan a través de nuestra página de Facebook del noticiero Noti Sabanas y a través del canal 3 de CNC y cable social canal 14 cable social de OKTV que tengan un resto de días felices gracias